Hola, buenas, saludos y bienvenidos a vuestro canal Perfumes Paradis. Soy David y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión. Hoy os traigo 5 fragancias sexuales. Hola, buenas, saludos, bienvenidos de nuevo al canal. Un verdadero placer estar una vez más con vosotros compartiendo vuestro tiempo. Hoy os he querido traer 5 fragancias que para mí son muy sexuales, son fragancias muy atrayentes, para esos momentos igual un poquito más íntimos o que invitan a acercarse hacia la otra persona. Son fragancias muy atrayentes que tienen características bastante enismáticas, algunas son cálidas, otras son muy aromáticas, pero en definitiva lo que más son atrayentes, que dan ganas de acercarse hacia la otra persona. Y os quiero traer una selección de 5 fragancias que a mí me evocan a pura sensualidad. Son fragancias muy sexys, para momentos muy íntimos y para momentos muy especiales. Y vamos a empezar con este Stronger Wii U Intensily, una fragancia que evoca eso, una dulzura, una calidez, un comer, da esa sensación, una fragancia que dan ganas de comer. Es una fragancia bastante sexy, ya que tiene pimienta, tiene violetas, unas vallas de nebro que le dan un toque herbáceo. Luego tiene una parte fundamental en esa fragancia que es el toffee, un toffee que es un caramelo, es un caramelo, un dulce de leche o algo así. Luego la parte de abajo que es sin duda alguna la gran arrebatadora de esta fragancia, que es esta vainilla, batonca, un poco de gamuza que da esa sensación a piel, una piel suave y es lo que viene siendo esta fragancia, como una piel suave, dulce a terciopelada y con una gran proyección esta fragancia. Es una fragancia que radia sensualidad, que radia bastante. Es una fragancia, ya os digo, bastante dulce por esas vainillas, esas rabastoncas. Una parte también un poco fresquita de esclarea y lavanda que le da ese toque un poco fouyer. Bueno, de hecho es un fouyer esta fragancia, pero sobre todo eso, es una fragancia que anima a acercarse, a comer, porque es una fragancia deliciosa. Esto no falla en el sentido que te van a querer comer, porque es una fragancia súper sexy, atrayente, dulce, embriagadora, cálida, con ganas de abrazar. Y esta es mi primera fragancia que os traigo en estas cinco fragancias que os traigo sexuales y muy atrayentes, Stronger With You Intensily. Y la segunda fragancia que os traigo, fragancia sensual, sexy, elegante, que esta sí que también no pasa desapercibida, ya que esta sí que es totalmente para mí sexy, atrayente, envolvente, lo tiene todo para mí el mejor tabaco, y es este Hambre Tabac de Daniel Josier. Es un elixir de seducción, sin duda alguna, con sus notas cálidas, embriagadoras, elegantes, es una fragancia súper elegante, para esos momentos especiales, esa cita romántica, para ese momento muy especial, ese aniversario, esa primera cita, sin duda alguna esto cautivaría, ya que es una fragancia que tiene una salida fresquita de bergamota, con un toque muy sensual de incienso, luego se pasa a unas materas de sándalo y patchouli, que el patchouli también da ese toque sensual, y entonces ya llegamos a una parte que es el secreto de esta fragancia, el tabaco, un tabaco riquísimo, fijaros que bonita esta botella, con este líquido maravilloso, y aquí tenemos en el fondo un tabaco con ámbar y vainilla, que hacen de esta fragancia un tabaco muy dulce, muy dulce, da una sensación como si fueran unas manzanas caramelizadas, una fragancia muy atrayente, con una gran proyección, duración, perfecto para una cita, en momentos de cabañita, con la pareja deseada, y con esos toques bastante ambarados, ese tabaco que se endulza, que da esa sensación, que os decía, como si fueran unas manzanas caramelizadas, horneadas, es una fragancia súper exquisita, sexy, muy sexy, muy atrayente, y perfecta para esos momentos muy especiales, y en este caso os traigo esta segunda fragancia, Ambre Tabac, de Daniel José. Y la tercera fragancia que os traigo, de estas cinco fragancias sensuales, sexys, atrayentes, sin duda alguna, esta no podía quedar fuera, ya que se ha convertido en mi, de mis primeras en mi colección, una fragancia que se me ha vuelto adicta, una fragancia súper atrayente, animálica, pero un animálico seductor, un animálico que da una sensación, atracción, es esta fragancia, una fragancia que tiene todo para mí, y es este OIC, de Santi Burgas, fantástica fragancia, fialinis, pero aquí tenemos un iris, como decía yo, cremoso, un poco sucio por esas notas animálicas, pero sin ser nada muy estridente, ese animálico lo que hace es que haga esta fragancia muy atrayente, y es una fragancia que tiene una parte de lavanda muy aromática, muy sensual, esta lavanda, luego tiene abatonca, cuero, volvemos a tener aquí cuero, al final el cuero da una sensación eso a piel, pero aquí tenemos un cuero muy suave, muy dulce, por ese abatonca, acompañado de ese iris, esas notas animálicas, súper sexy, atrayente, adictiva para mí, es una fragancia que radia sensualidad, elegancia, esto es una fragancia súper adictiva y súper atrayente, o sea, es súper embriagadora, es súper, ¿cómo decirlo?, que no puedes dejar de olerla, para mí es lo que me provoca esta fragancia, es una fragancia que me sorprende, es su aroma, es una conjunción de, para mí es el mejor iris este, ya lo puse en mi top de fragancias favoritas, y es este, mi mejor iris, por esa nota animálica que tiene, que le hacen de esta fragancia un iris increíble, sensual, atrayente, con una grandísima duración, pasada las 10 horas, este OIC de Santiburgas, esta es mi tercera opción en estas fragancias sexuales, OIC de Santiburgas. La cuarta fragancia que os traigo, verdaderamente sensual, sexy, y una fragancia que, sin duda alguna, en una mujer me vuelve loco, la verdad es que es una fragancia que siempre que la he olido en una mujer, me ha resultado súper atrayente, y una fragancia que suelo utilizar yo alguna vez, porque es una fragancia que me encanta, me resulta una fragancia súper sensual, sexy, son fragancias estas sensuales que te atraen, que tienes que ir hacia la persona, hacia olerla, porque no sabes de qué se trata, y esta es una fragancia que evoca eso en mí, es una fragancia que me resulta súper irresistible, es una fragancia súper irresistible, una fragancia que sin duda alguna el nombre viene acompañando a lo que es, y es este Euphoria del Calvin Klein, una fragancia, esto en una mujer es para mí la locura, es una fragancia totalmente adictiva, riquísima, una mujer sexy, pero es que en un hombre también es encantadora, ya que en un hombre salen más acentuadas, más acentuadas las maderas, esto en un hombre es delicioso, 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 queda muy sexy, es una fragancia súper sexy, atrayente, es un frutal amaderado floral, pero en mí destaca sobre todo la madera de caoba que lleva, igual en las mujeres resalta más las partes afrutadas que tiene, que tiene granada, es una nota bastante difícil de encontrar en la perfumería, esta es una de las que la lleva, la granada, es el fruto de, son unas pepitas muy acuosas, dulces, rojas, esa es la sensación que da, una sensación a frutos rojos, es súper exquisita esta fragancia, es adictiva para mí, súper sexy en una mujer, es irresistible, una fragancia que tiene esa granada, luego tiene también el kaki, que es esa fruta que es bastante dulce, luego tiene una parte de flor de loto, flor de una orquídea, la orquídea es increíble, tiene esa orquídea que podría estar en el Tom Ford, un placorki, pero no es tan achocolatado, aquí se ve una orquídea más luminosa, aquí es una fragancia súper luminosa, y luego tiene una parte de abajo de caoba, de ámbar, que da a esta fragancia una sensualidad total, unos toques de violeta, que también hacen a esta fragancia súper atrayente, por eso también va muy bien con los hombres, porque esto en un hombre es súper sexy, es súper sexy en un hombre, pero en una mujer es arrebatador, sin duda alguna, esta es una de mis favoritas de mujer, sin duda alguna, si tuviera, daría mi top 5 de fragancias para mujer, esta Euphoria de Calvin Klein, Euphoria, ya lo dice la palabra, es una pura euforia, una fragancia sexy a no poder, gran duración, gran prestación, un aroma exquisito, afrutado, amaderado, esa caoba, esas maderas de caoba aquí también exquisitas, increíble esta fragancia, cuarta fragancia que os traigo, es de Euphoria de Calvin Klein, fragancias sexuales. Y la quinta fragancia que os traigo, sensuales, sexys, sexuales, para momentos especiales, esas fragancias que atraen, esas fragancias que tienen carisma, que hacen acercarse hacia la otra persona, sin duda alguna, esta la tengo hace muy poco, pero sin duda alguna, es una de esas fragancias súper sexy, atrayente, embriagadora, increíble, este frutal que tiene, y es este Cruz del Sur 2 de la casa de Serhoff, mirad que belleza de botellita, esto es un elixir total, una fragancia riquísima, riquísima, que se ha vuelto imprescindible en este momento, en la colección, porque es para momentos especiales, esto son unas gotitas ya, y hacen a esta fragancia, una fragancia súper sexy, atrayente, con ganas de comer, porque esto es un frutal increíble, con un fondo muy profundo, es un fondo muy profundo, wow, esto es pura seducción, esto es una fragancia muy afrutada, con mango, guayaba, piña, tiene una parte de flor de manzano, grosellas negras, grapes, que me diga, luego tiene una parte, una parte de almizcle, de cedro, vetiver, que es a toque maderoso en el fondo, tiene una parte lactónica, que da una sensación como si fuera un batido de frutas o algo así, pero siempre por encima de esas maderas también, y hacen de esta fragancia, una fragancia floral también, porque tiene unas flores exóticas, supongo ser aninalinan, alguna orquídea por ahí, pero sobre todo es unas frutas, un cóctel de frutas, lactónico, con esas partes como lactónicas, que tiene esta fragancia, frutos secos, que tiene también, se notan una gran variedad, ya que las fragancias de Serhoff, se notan mucho las evoluciones, sale con unas frutas muy tropicales, luego se pasa a una parte floral, muy, muy viva, muy viva, y luego ya seca en esa parte como de leche, de frutos secos, de maderas, con el vetiver, el almizcle, guau, es increíble, este club del sur de la casa de Serhoff, sin duda alguna se ha vuelto adictivo para mí, me lo he echado ya unas cuantas veces, y sin duda alguna esto es totalmente atrayente para mí, una fragancia súper sexy, me hice con esta botellita pequeña, porque tiene un gran precio esta fragancia, y es una fragancia súper sexy, adictiva, muy buena, muy buena, muy buena, con una gran duración, pasa de las 10 horas, pero sobre todo eso, destacar esas partes sensuales que tiene, esas frutas, esas maderas, esos florales, increíble esta fragancia, sin duda alguna de las que he ido probando de la casa de Serhoff, esta se posiciona, yo creo que las primeras que más me gustan de esta casa, tengo alguna por ahí, alguna muestra, he cogido alguna fragancia, tengo la de Nasos, Reminescent, también tengo, increíble esta fragancia, sin duda sexy, sensual, para momentos muy especiales, Cruz de Sur 2, esta ha sido la última fragancia que os he traído, este especial de fragancias sensuales, atrayentes, para esos momentos especiales, para esos momentos de intimidad, de esos momentos de abrazar hacia la otra persona, de acercarte, y todas estas fragancias tienen ese plus de fragancias sensuales, atrayentes, y para compartir con quien queráis. Se despide de vosotros, David, de Perfumes Paradise, hasta luego.